¡Suscríbete! 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 a tocar, así que bueno, esperamos que disfruten esta noche con nosotros, tenemos un puñado de canciones para regalarles, arrancamos con una chacarera que se llama Bombo Criollo, después otra chacarera, la ñoradora, y recién hicimos un gato, gato de los pagos, vamos a hacer ahora una zamba muy linda del maestro Néstor Garnica, Yo Quiero Estivivir. ¿Podría hacer un poquito más de esa viola, por favor, por acá? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde que yo te conocí, tu luna tucumana, testigo en madrugada, selló en un beso eterno nuestra ilusión, como esas cosas simples que envuelven, alegra el corazón. La luna en el cañabera, a tu pañuelo vio agitar, mi zamba enamorada, que canto desde el alma, y mi copla sentida solo por ti, me agita el alma como añuelo, yo quiero en ti vivir. Y hoy no estás aquí como ayer, te acuerdas cuando yo te entregué. El alma entre mis versos, el sol que entre tu pelo, jugó mi amanecida como una flor, Estancia mía, al resumbría, termine tu dolor. En la distancia puedo ver, cerros nevados, tu querer. El verde de tus pagos, no es como mi Santiago, vengo de tierra, grez de guitarra y sol, solo mi niña para cantarte, y en mi canción serás. Arrullo de mi eternidad, canto de mi alma en mi soñar. Vente contigo niña, te invito hasta mi pueblo, para poblar de sueños el corazón. Me agita el alma como añuelo, te quiero ver bailar. Y hoy no estás aquí como ayer, te acuerdas cuando yo te entregué. El alma entre mis versos, el sol que entre tu pelo, jugó mi amanecida como una flor, Estancia mía, al resumbría, termine tu dolor. Estancia mía, al resumbría, termine tu dolor. ¡Gracias!